Atlético Tucumán cerró prácticas ya con vistas al partido de mañana ante Unión. Tres cambios en el equipo del ruso Cielisky, la vuelta de Monzón, la vuelta de Guillermo Acosta y también la presencia de movida de Lucas Melano le dan forma a un equipo muy parecido al que jugó ante Independiente por la Copa Sudamericana. Mantienen la titularidad en este caso a Ramiro Carrera, la posibilidad de que siga jugando Sores también. En la defensa por el costado derecho la presencia de Marcelo Ortiz. El decano será entonces frente al Tatengue con Luquetti en el arco, en el fondo Marcelo Ortiz, Cabral Osores Monzón, en el medio Ramiro Carrera, Herbes, Guillermo Acosta, por el costado izquierdo estará Lucas Melano y en ofensiva Leonardo Heredia junto a Javier Toledo. El plantel decano estará concentrándose esta noche en un hotel de la zona de Labasto para enfrentar a Unión que va a llegar con la baja de Fernando Kukimárquez, ya que el goleador Tatengue dio positivo en el último hisopado en el equipo del Vasco Asconzabal. Leonardo Heredia en esta previa para Atlético Tucumán mañana ante Unión de Santa Fe. No, no sé, nosotros siempre humildes, tranquilitos, trabajando, poder seguir sumando puntos y nada, siempre con los pies por la tierra. ¿Crees que con un triunfo ya encaminan esa clasificación, sacaron una buena diferencia el resto? Sí, eso sí, porque nosotros creo que ganamos el gol partido, ganó el gol partido decidido. Nada, yo creo que ahora, ganando ahora, nos acomodamos ahí arriba un poco mejor y más tranquilos. Nosotros en el local somos muy fuertes, pero ahora sin la gente se hace un poco más difícil, pero bueno, nada, ya vamos acostumbrando y hay que jugar con eso y saber que la gente lo está mirando y nos está apoyando de su casa.